En el mundo del parapente no los deba ver que fue tantos porros como nosotros. Ahora el Dida. Corriste un poco de ahí. Eso, corriste. Sí, venga. Peñonaro para abajo. Deja que disfrute. No, 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 no. Toma colo, me quedo con Dios. No, 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 no. Van a hacer aquí algún girillo y tal. No, 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 no. No, 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 no. Muy bueno. Ahí, ahí, ahí la me he quedado con los ancianos. Aquí me he quedado con los ancianos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué es mi chico? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No me ha gustado mucho! ¡Muchas gracias! ¡¿Si es mi chico que no me da culpa ahora?! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale! ¡Suscríbete y dale! ¡Suscríbete y dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suscríbete y dale! ¡Suscríbete y dale! ¡Suscríbete y dale a comentarios! ¡Suscríbete y dale a nuestro canal! ¡Ale! ¡W về! ¿Cuántos? Dos. ¿Dónde váis? ¿Cuántos? Uno. Estaba viendo la Delta macho Ni Astro ni Gaita, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Es más peligroso de ... ¡Eso lo dicen! ¡Para terribuaje, sí! ¡Toma buena nota! A ver, a ver, a ver. y que mañana voy a empezar ya con esto. Tu que para el segundo de estos, no? Me gusta, es el primer día que lo vi, pero me gusta de su... Que se convieron al terri... Que se convieron al terri... Que se convieron al terri... Yo creo que te ibas con ellos para allá. Que al final tiraste para acá. No, que ibas con Roberto, pero a mitad ya... Yo al principio veía, digo... Ya estaba chile y...